Desde la Federación queremos agradecer sobre todo a los clubs que son los verdaderos artífices de que todos estos niños están aquí. Y nosotros lo único que hacemos es recoger toda esa formación que hacen y trasladarla a la selección. También agradecer a nuestros seleccionadores que hacen un esfuerzo enorme, a los delegados y a toda la infraestructura de la Federación que no se ve, pero que realmente hace que todos estos torneos se puedan llevar a cabo. Fundamental en todo el desarrollo de selecciones, en los campeonatos, en los partidos de los fines de semana, es el colectivo arbitral. Es de agradecer al Ayuntamiento de Marín el interés que tienen en mantener este torneo, que es fundamental para los niños y niñas de cara a su futuro, y a todos los colaboradores de la Federación Gallega, tanto al colectivo arbitral, que también es un marco en el que realmente pueden desarrollar un poco todo lo que es su formación, a todo el mundo que colabora en Marín, porque este torneo sea realidad y que sigamos por muchos años desarrollándolo. ¡Millaterra! 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 ¡Millaterra!